El que quiera, Chávez. Usted, el señor. Tú y yo, mi amor. Se va a subir el señor. Yo se lo cuido. Yo se lo cuido en este momento. Vamos a bajarlo más. Hácelo más. Hácelo más. En este instante, mi amigo se va a subir a la jaula. Otra cosa, esta noche hemos traído la escalera. ¡Qué padre! Allá está la escalera. En este momento ya se sube el señor sin problema. Se ve que tiene experiencia y ahora, Natalie Gómez. Natalie Gómez. ¡Wow! ¡Cómo si nada! ¡Épale! Ya la están subiendo, mis amigos de La Rúa. ¡Ahí, pero! Ahí está. Ten espacio. ¿Ok? Está bien. Ahí está. Listo, vámonos. ¡Vamos! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Eh, hey, hey! ¡Eh, hey, 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 hey! ¡Ahí está! ¡La caula le damos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Alá va el bien esto! Ahí va el beso, 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 beso. ¡Otro, otro! ¡Natalie! ¡Ahí va otro beso! ¡Ten en cuenta! ¡Cambio! Echevis, vamos a poner esto, hombre. Tengo 16 años buscando a Natalie y un beso me da. Pues es que a Natalie le gustó. Es el perfil que se anda manejando. ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Ah, ya celoso! ¡Ya! ¡Déjala! ¡Déjala ser feliz! ¡Qué experiencia de este señor! Siempre quería estar con Natalie. ¡Gordito! ¡Es yo! ¡Soy actora! ¡Venga por acá! ¡Y ahora, señor!